los simpson el confidencial springfield 2 y 5 de la mañana bienvenido chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de los simpson ya saben por qué yo aparezco aquí así que las interrupciones van a ser mínimas para que podamos ver el capítulo artemis no vas a creer con lo que mis clientes me atormentaron esta noche malos matrimonios malos empleos malos equipos deportivos hay mis oídos están matándome para eso está aquí el confidencial para compartir tu carga dame lo de siempre como si hubiera otra cosa solo cantineros por el confidencial el único bar donde escuchan a los que escuchan el show de cross y grabación hay que conseguir asiento en la primera fila si hay salpicaduras quiero estar en la zona de manchas lo siento cross y perdóname pero no hay forma de pasarlos a todos hasta que encontremos a las ya sabes que que escaparon mala suerte niños se cancela el show ideal de ese cruz que siempre le pasan cosas porque hay dos signos de admiración en esos letreros porque se ve bonito a los que les causa tanta gracia ah es algo cultural no lo entenderías eres muy inculto y luego había un escorpión en mis pantalones y no te pico una visita de mi primito eso significa que es tiempo de jugar y presentado por la monja humilde la horchata más divina hermanas traigan unos concursantes y no te ríes ganas un premio bar parece que lo va a lograr y es hoy bebito abuelito ¿cuáles son las vacas más perezosas? las vacaciones Nuestro ganador elige tu premio abuelo bebé abuelo bebé esta es la decisión más fácil que he tomado mira lo que gané con el crusty mexicano miren no es solo un cráneo de cristal es calavera gritando ese tequila es tan auténtico que inspiró a George Clooney a hacer su propio tequila semi auténtico espera mi cráneo está lleno de alcohol por eso tiene tapa de tornillo bar tienes que dármela siempre he querido beber algo tan elegante que venga en una botella que no parezca botella no creo que voy a guardarla para la prepa pequeño demonio bar ganó ese cráneo lleno de tequila y puede hacer lo que quiera con él excepto beber el tequila lo siento mero preparen apunté en fuego reservado para el cráneo no 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 ese no es tu papá Homero siempre sufre por sus bebidas bueno en este caso la de Barrio pero igual sufre por las bebidas no 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 eres demasiado débil para tragarme puedes decir lo que quieras pero sé cuando un cráneo parlante imaginario se burla de mí caballeros les presento a calavera gritando wow wow un cráneo un cráneo un cráneo se vuelve realmente brillante cuando se trata de tomar un cráneo de cristal como el de mi película de Indiana Jones menos favorita y mi película favorita de Shia LaBeouf esta bebida es tan elegante que por fin estrenaré mis copas conmemorativas de la crisis de rehenes de Irán copas conmemorativas los hombres esos sí eran rehenes mmm oye Mo ¿por qué no te sirves una copa para variar? ¿yo? no no te preocupes servir es suficiente emoción vamos tú siempre estás de ese lado de la barra al menos ven aquí relájate bueno tal vez no le haga daño a nadie esto es sentarse sabes Mo en todos estos años nunca te he visto beber bueno un tabernero no debe beber con sus clientes no está permitido ¿por quién? no por una sociedad secreta a la que voy cada noche después de cerrar si es lo que piensan escuchen yo soy el tipo que sirve el alcohol es todo Mo no solo eres nuestro cantinero eres nuestro amigo ¿amigo? ¿es en serio? bueno tal vez sean mis posaderas relajadas las que hablan pero hasta el fondo a Arnold o no había tenido nada tan costoso en la boca desde el arma de mi padre Jajajaja Bajo D Olympou tonto has arruinado la vida de un hombre y así comienza su descenso al infierno t commonly me caes muy bien cráneo Ay, mi cabeza que resaca Wow, no, se fue un tremendo susto, pobre Mou Eso está un poco mejor Bueno, no es amable, le regalo la espalda Oh no, oh no, la noche anterior está volviendo a mi Hay que mostrarle al mundo lo divertido que es cuando los ebrios hacen cosas en público Bababoo Disculpen, ¿podrían moverse? Mi esposo y yo queremos sentarnos en esta banca y comentar cómo viven su vida los elefantes marinos Es el único chiste en todo nuestro matrimonio Ay, eso no es lo que oí El chiste es que ustedes dos no han unido las camas gemelas desde antes de la elección de Obama al Senado ¿Cómo sabes que no hay sexo en ese matrimonio? Ay, la señora Alegría habló sobre eso con su cantinero, ¿quién me lo dijo? Espera, ¿los cantineros se cuentan las confidencias que les decimos cuando hemos bebido? Ay, claro que sí, hay otra cosa que sé Ustedes declaran impuestos como una persona Oh, wow, por eso es que los cantineros nunca beben Bueno, lo entiendo Usted vende todas sus mascotas cuando se va de vacaciones Usted los engaña siendo también alcalde en otra ciudad Lo juro, Greenview no significa nada para mí Oye, me encanta el chisme como a cualquiera, pero tal vez no deberías revelar los secretos de los demás ¿Secretos? ¿Hablas de que no has salido con una mujer en años porque te avergüenzan tus brazos de espagueti mojado? ¿Qué mujer quisiera un abrazo con esto? ¿O cómo no dejas de hablar sobre tu invento de un millón de dólares? Registra la patente, cobarde ¿O qué tal, Barney, que está aquí? Siempre hablas de lo mucho que amas a tu madre Pero no la has visitado en años Ella cree que aún trabajo en AutoZone No puedo decirle que me despidieron por inhalar limpiador de tapetes Mo, oficialmente has pasado de ebrio divertido a ebrio malo ¿Estás juzgándome? Tú fuiste quien dijo que te asusta tanto ser un pésimo padre y esposo Que te escondes en el bar en lugar de ir a casa e intentarlo Eres peor que un ebrio malo Eres un ebrio honesto No, ustedes son los ebrios Yo solo estoy borracho No, todo lo que pasó que te arregle Mo y la calavera Se va Está bien, Mo Hiciste lo que ningún cantinero debe hacer Pero tal vez, solo tal vez No lo descubrirán El confidencial Lo descubrieron De acuerdo, Christoph Hora de responder por mis pecados Te sigo Maldito, Christoph Sí, así que ya vi a tu rata Escuchan, sé que me equivoqué Pero eso Desde tiempos inmemoriales Los cantineros han sido la base de la civilización Un eterno gremio de oyentes Y es una paradoja Porque ¿A quién podrían los cantineros confiar sus secretos? Y así nació el confidencial Una sociedad oculta de los que escuchan A los que escuchan Pero Esta institución se caerá a pedazos Si no obedecemos su primera y única ley Un cantinero guarda sus secretos Escucha, Artemis Sé que no debí embriagarme Y hablar de lo que no debía Solo que por una vez Quise tomar una copa con mis amigos Un cantinero no tiene amigos Señor Cislac Su cuenta está cerrada Entregue su llave, señor Bueno, son las reglas Fue lindo ser parte de un lugar más grande que yo Y también súper raro ¿Qué está? La penalidad por su ofensa Es mucho más grande que la expulsión Sus amigos, sus clientes Tienen que ser Betados Betados No, eso es horrible No pueden hacerles eso Usted les hizo eso Tienen hasta que el reloj marque La hora feliz Tic-tac, señor Cislac Tic-tac Chicos Están en peligro ¿Ustedes? Ah, lo siento Jamás había estado en su oficina Cualquier oficina Para el caso Cielos Ahora me va a pensar ¿Eso será que el Cis Realmente Los Cis No entiendo por qué beben tanto Tienes muchas agallas al venir aquí Después de lo que dijiste anoche Ya lo sé, ya lo sé Pero esto es serio Algunas personas muy aterradoras Están enojadas por todo lo que hablé sin pensar Así que van a Betarnos ¿Y eso qué? Ya los perdiste como clientes No, no entiendes Los excluirán Ay, no hay mucho tiempo Pero seguiré siendo cauteloso al respecto Ay, un momento ¿Dónde está Barney? Barney no trabaja aquí ¿En serio? ¿Hubiera jurado que sí? Sí, eso también llevaría algunas buenas historias Rápido, llámalo ¡Llámalo! Bueno ¡Vaya! Pero si es el peor ebrio de la ciudad Barney, es la hora feliz Tienes que cerrar puertas y ventanas ahora Durante la mejor hora del día Para la brisa del océano No, gracias ¡Malditos vampiros! ¿Y eso qué rayos fue? Le inyectaron antidebida Una droga que hace que no pueda volver a beber ¿Antibebida? Esa cosa no existe Ah, es real Y los efectos colaterales son horribles, impensables Empieza con una intensa jaqueca Luego sientes un sudor extremo Varicela rinoceronte Y por último, huracán de vómito Ha sido petado Y ahora van por ustedes Si los atrapan, no podrán tocar el alcohol de nuevo ¡No! ¡Espera! ¿Y los postres y los chocolates envinados? Nunca más ¡No! Caberna de O'Flan y de MacDurk Esto es terrible para Homero Y para todos sus amigos Lo único que hacían era beber Vecar a los clientes de Mou ¡Riaga exterior en Zen! Taberna, la última espera ¡Corran! Todos los cantineros de la ciudad los están persiguiendo Todo porque no pude mantener mi heble a Bogota, Serrana Bueno, ¿cuántos cantineros puede haber en Springfield? ¿Cuántas personas en esta ciudad sufren en su trabajo y en casa? ¡Ay, madre! Taberna de Tommy Wham El Cossaco Encurtido Liga de Caballeros Extra Lujuriosos Corcho y Mente Pantalla Varde de Puegos Bigotes y Tirantes Varde Coctelería Varde Whisky y Lesbiana Curiosa Váyanse de aquí Yo los detendré Honesto No, Mou Tú puedes ¿Qué va a pasar? Guau, es como un ninja con ese trapo Esa toalla asquerosa es un arma Esto no es vida Casados, casados como dinosaurios ¿Qué se supone que haremos ahora? Si quieres volver a beber, tienes que subirte en el siguiente autobús que salga de la ciudad y nunca dejar de correr ¡Es un buen plan! ¡Es un buen plan! ¡Octoberfest y Siguiente! El festival de octubre es la fiesta de sobriedad Me quiero volver chango Los he perdido Olvídalo, Homero Ya no son bebedores Marsh, empaca algo y elige un niño ¡Nos iremos para siempre! Eso es ridículo, Homero Mira quién vino a cenar Hola, Homero El Dr. Hebert nos contaba cómo pagó sus estudios durante la escuela de medicina Creo que te interesaría oír cómo lo hice ¿Ah, sí? Como cantinero ¿Quién quiere hongos rellenos? Lo lamento, Homero Y mire, tu esposo no puede volver a beber Y todo es por culpa mía Tres meses después ¡Buenos días, familia! Wow Homero, ahora quiero ver a Barney ¿Cómo estará? ¿Seguro que no quieres avena con obras? No, cariño Prometí comprar café para todos en mi equipo para celebrar nuestros números récord Eres mucho más responsable desde tu ascenso Me encanta el nuevo Homero sobrio Y yo amo cualquier versión tuya ¡Agrame privado! Bar, no he olvidado tu competencia en patineta Y descuida, Lisa Llegaré con tiempo suficiente para estar en primera fila en tu recital Bueno, a las minas de sal Café, ocho dólares ¡Ay, qué coincidencia! No los había visto desde... Uy, ya saben Oigan, creo que se debió a las jeringas Sí, por fin estoy en forma No beber todo el día me liberó mucho tiempo para hacer ejercicio Y en cuanto registré mi patente Mi compañía recibió fondos Pronto todo el país tendrá su propio minirobot personal para afeitar ¿Es tuyo? Oh, amo mi grumba Y yo recuperé mi empleo en autosón Así que por fin pude enfrentar a mi ma Él sostiene la gran flecha que dice autosón Sí, creo que nos está yendo muy bien ¿Saben a quién no le ha ido bien? A cierto cantinero No creerán lo bajo que ha caído Sería lindo reírse de alguien que vive su momento más bajo Ay, pedí que el jamón en mi omelette estuviera cortado Y este jamón está en forma de cubos Sí, señorita Enseguida, señorita Usted lanzó mi omelette muy arriba en el aire y se enfrió al descender Me equivoqué, señor Lo siento, señor Quería verlo humillado Wow, eso está difícil para... ...pero esto es demasiado Apuesto a que no tiene una escopeta debajo de esa barra Largo de aquí No pueden verme así Lanzando huevos en un ambiente bien iluminado y limpio No puedo creer que diga esto Todos lo decimos Aunque no podamos volver a beber Te queremos como nuestro cantinero ¿Es en serio? Sí En adelante, cocinen ustedes sus propios huevos, gentuza Aquí tienen amigos, hasta el fondo Por Moe, nuestro amigo No, no, chicos, soy algo mejor Su tabernero ¿Quién sabía que podías beber agua en un bar? Está diluida en agua Jamás había visto una destilación tan perfecta del espíritu humano Un cóctel de humildad y autosacrificio con un toque de sabor dulce ¿Qué está haciendo aquí? Tanta lealtad al cantinero merece una recompensa El antídoto a la antibebida Piensen con cuidado, amigos Una vez inyectados, perderán todos los beneficios de la sobriedad Lo lamento No puedo volver La sobriedad me ha hecho el hombre que jamás creí que sería Ahora volveré a casa con mi familia Wow, tremendo, mero, realmente Sorprendió aquí Bye No Ahora sabemos que aquí el capítulo no acaba Veamos qué sale Oye, Ben ¿No es ese otro estúpido cráneo de cristal? No era estúpido, era mi mejor amigo Cuidado con los peligros del alcohol Su familia tiene una predisposición Genética la adicción Incluso la nena Tremendo Espero que les haya gustado este capítulo, chicos Y nos despedimos hasta un próximo video Chao, chao No 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 Gracias por ver el video.